¿Qué tal amigos y amigas que nos acompañan a través de las pantallas de TVU? Mi nombre es Aníbal Torres, periodista de Economía y Negocios de Vía Reconcepción y como todos los martes, el primer martes del año 2024, repasamos las principales temáticas que se han tomado a la agenda en materia financiera, económica, social, laboral de la región del Bío Bío. En esa línea pasamos a la primera noticia que se vincula directamente al sector rural de la región, ya que se proyecta que serían más de 139.000 los beneficiarios en la rebaja de tarifas eléctricas de servicios sanitarios rurales. Se proyecta que tan solo en la comuna de Florida sean 2.200 los beneficiarios y a nivel nacional alrededor de 2 millones de personas. Desde el gobierno explicaron esta iniciativa que consiste directamente en una modificación de la ley 21.998 donde se pueda efectuar definitivamente esta rebaja en las tarifas eléctricas para las distintas personas que dependen de servicios sanitarios rurales. El Ceremi de Obras Públicas de la región del Bío Bío, Hugo Cautivo, explicó a Diario Concepción que esta modificación se establece a través de distintas conversaciones realizadas y solicitadas desde los comités de agua potable rural en el que señalaban que una rebaja en la tarifa eléctrica sería primordial para poder conseguir un equilibrio entre los distintos servicios básicos de los que dependen estas personas. Tan solo en la comuna de Florida son más de 3 los comités de agua potable un servicio sanitario rural que se encuentra dentro de la comuna y desde ahí señalaban a través de la voz de su alcalde es que sería fundamental poder contar con este tipo de rebajas para como ya lo había mencionado lograr un equilibrio entre las tarifas de los servicios básicos. Por ejemplo, en este caso sería el agua potable y también las tarifas eléctricas. Pasando a otra de las noticias que también se han tomado la agenda económica principalmente enfocada hacia el acceso bancario a la región del Bío Bío es que según un informe de la Comisión para el Mercado Financiero en la región se cuenta solo con un cajero cada 2.400 personas para ser específicos son 2.439 personas, solo un cajero. Esto se ve mayormente concentrado, por ejemplo, en las provincias de Concepción pero si empezamos a mirar a las comunas de las otras provincias, por ejemplo en Contulmo solo se cuenta con un cajero automático para una población de 6.000 personas. En distintas comunas, también de la provincia del Bío Bío, por ejemplo Quilaco recién contaron con su primer cajero automático tan solo en el 2022 tras solicitudes del propio ministerio y distintas gestiones que realizaron con la gerencia de Banco Estado. El alcalde de la Comuna de Quilaco señalaba que esto era primordial también para potenciar el sector turístico de una comuna como Quilaco para que las personas que llegan como visitantes puedan tener acceso a dinero en efectivo y que también esto potencia directamente el desarrollo de la comuna y también de cada uno de los servicios y negocios que se ven establecidos en esta localidad. Esperan que a medida que vayan pasando los años, también creciendo la población dentro de cada una de las comunas del Bío Bío se pueda tener un mayor acceso a los cajeros automáticos que son primordiales para el desarrollo económico de cada comuna en la provincia de Bío Bío, en la provincia de Arauco y también en la provincia de Concepción. Otro de los datos que repasaba este informe de la Comisión para el Mercado Financiero es también el acceso a oficinas bancarias y también a oficinas de distintas cooperativas. Esta cifra de un cajero cada 2.439 personas es baja si establecemos la comparativa nacional en donde se encuentra 47 cajeros para 100.000 personas que es una cifra bastante más alta. Estamos hablando de un cajero cada 2.127 personas por lo cual se ve al menos en el parámetro nacional un acceso más fluido a distintos cajeros automáticos. Otra también de las noticias que ya ha sido primordial durante las últimas semanas, durante los últimos días es la presentación de la ley de pesca donde la región del Bío Bío toma un papel fundamental como capital pesquera. Se realizó ya la presentación de la ley ahora falta que ingrese al Congreso y es que en ese contexto pudimos conversar en Diario Concepción con el subsecretario de Pesca y Agricultura de nuestro país, Julio Salas que entregó más o menos las proyecciones que manejan como Ejecutivo dentro de la discusión que va a tomar esta ley en el Parlamento. Establecen un parámetro alrededor de dos años para que se pueda de alguna forma consolidar esta ley para su posterior discusión y posteriormente aprobación. Uno de los aspectos fundamentales, señaló el subsecretario en conversación con Diario Concepción es el aporte que va a realizar el sector científico técnico a las distintas decisiones que se tomen en el ámbito de la pesca por ejemplo, en la extracción, también en la distribución en el momento de establecer las distintas cuotas para cada una de las pesquerías tanto en el sector artesanal como también en el sector industrial. El papel que va a tomar el sector científico dentro de esta normativa si es que se aprueba es que se va a evitar de alguna forma las decisiones arbitrarias por parte de las autoridades y también se va a impedir de todo tipo de forma las injerencias de particulares que puedan tener de alguna forma en el sector de la pesca. Otro de los aspectos fundamentales destacados por el subsecretario es establecer distintos mecanismos de protección social para los pescadores, por ejemplo, en el sector artesanal que de alguna forma también va a ser observado más allá de una actividad productiva sino también una actividad laboral y cultural también en la región del Bío Bío. Son más de 200 los encuentros que se realizaron con el sector pesquero a nivel nacional más de 30 encuentros con el sector pesquero artesanal de la región del Bío Bío dos encuentros con el sector industrial de la pesca en la región del Bío Bío por lo cual señalan que lo que se ha presentado en esta ley no puede ser considerado como una sorpresa para el mundo pesquero ya que fue conversado. También en agosto del año 2023 adelantaron alrededor de 50 puntos que iba a tratar esta normativa para que ya se pudiera ir revisando y también ir evitando la incerteza jurídica que puede traer la discusión de este proyecto de nueva ley de pesca. Hay que ver cómo evoluciona esta iniciativa en el Congreso. Su discusión, que como ya habíamos señalado desde el Ejecutivo, saben que va a ser larga porque involucra un sector productivo fundamental a nivel nacional y también muy protagónico en la región del Bío Bío. Esos son los temas que se han tomado la agenda económica, financiera, productiva de la región del Bío Bío. Usted no se mueva de las pantallas de TVU porque nosotros ya volvemos con las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!